Estamos el día de hoy haciendo la entrega de los tinacos, ya realizamos los tinacos junto con la bomba, algunos que aceptaron el paquete, pues ahorita que se escaseaba pues creo que les va a servir de mucho el haber adquirido este paquete y sobre todo el ahorro significativo que tienen para ustedes el adquirir de esta manera, pues estos productos el día de hoy se están entregando 52 tinacos y ¿cuántas bombas? 37 bombas, entonces pues ahí vamos, acabamos de entregar 45 toneladas de cemento y pues ahí va la cosa, gracias por la confianza, igual como siempre pues esto es para todos, pasen la voz a quien considera que lo necesiten, estamos para servir y pues ahora sí que hay que aprovechar, ahora que no se excluya nadie, aquí queremos que todos se beneficien, que todos puedan acceder a estos beneficios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!